Pues Maybor, se ha congelado Nueva York y se ha congelado prácticamente la opinión pública de los Estados Unidos después de un año de gobierno de la momia Biden. Nos lo dice esta noticia, dice un año de la investidura de Biden, el presidente queda atrapado en las policrisis. Maybor, ¿cómo podríamos resumir un año de la momia? ¿La momia ha sido capaz de solucionar algún problema de los que prometía? ¿Ha cumplido su programa electoral o directamente ha sido un cúmulo de desastres como la crisis migratoria, el desastre de Kabul, de Afganistán, ahora con lo que está pasando en Ucrania, esas declaraciones casi vergonzosas de Biden? ¿Qué pasa, que el imperio se cae en manos de la momia o el imperio va más con la momia? El imperio está en una pérdida de liderazgo mundial bien claro. Un hombre que se supone que llegó a la presidencia con 81 millones de votos y pasó a ser el hombre más votado para llegar a ser presidente a lo largo de toda la historia y pareciera que del mundo entero, apenas alcanza el 33% de aceptación de los norteamericanos de acuerdo a las últimas estadísticas que se han presentado. En el caso de lo que es la parte nacional, acá la gente no cree en la política económica de Joe Biden, están muy asfixiados por el tema de la inflación, el desempleo, la falta de políticas de incentivo para las empresas, pero hay algo peor, Jesús, y es que durante apenas un año de la administración de Joe Biden, Estados Unidos pasó a ser dependiente energéticamente de la OPEC y de Rusia, logrando apenas producir internamente 11.5 millones de barriles. Cuando estaba el expresidente Donald Trump en la presidencia, se superaban los 13 millones y había un consumo interno garantizado. Y esto tal vez es uno de los temas que más detestan los norteamericanos cada vez que van a un servicio de gasolina para poner gas en sus vehículos. Desde el punto de vista externo, la situación es peor, no solamente por la catástrofe que se produjo en el tema de la salida de Estados Unidos de Afganistán, a donde dejaron hasta los perros, sino también las posiciones que se han tomado de debilidad frente al liderazgo creciente de China, a lo que se ha planteado en Ucrania con un Putin cada vez más amenazante y que pareciera que ha calibrado bien en las últimas reuniones que se han dado en Ginebra la calidad y el liderazgo de Joe Biden y de sus personajes más importantes en la Casa Blanca, como por ejemplo Anthony Blinken, secretario de Estado. Por lo cual, la aprobación en general de apenas un año de gobierno dista mucho de ser positiva, todo lo contrario, negativa. Sin contar el tema de la frontera, por la cual, y gracias a las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden, pasaron más de dos millones de personas, muchos de los cuales han sido determinados por las autoridades como un antecedente criminal y que han hecho daño a los Estados Unidos. Y por último, te puedo decir que una de las grandes promesas de Joe Biden cuando tomó el poder era unificar a la nación y eso no se ha producido, todo lo contrario, hoy en día los Estados Unidos está más dividida que nunca y eso alegra mucho a los enemigos de esta gran nación.